... equipa para correr esta carrera con vigor y esto sería que un cristiano no debe observar desde las butacas ni tampoco trotar un breve trecho es tal que aquel que mira de la butaca como el sacerdote Lee estaba un poquito fuera de línea, viste, un poquito rechonchito estaba ya no estaba trabajando para Dios y miraba y criticaba y juzgaba no tenés que mirar de la butaca, te tenés que mover y a su nombre te tenés que activar, ¿qué tengo que hacer? activar, no debe observar desde la butaca ni tampoco trotar un breve trecho o sea, no se conforme con poco conocimiento entrénese cada mañana con diligencia porque su progreso espiritual depende de usted ni de mí, ni de León, ni de la iglesia eso es un verso que muchos han puesto por ahí vení, vení que tengo la solución vení, vení, vení que tengo la solución pero vení que tengo todo acá, ¿qué es oro? mandrake el mago ¿estás entendiendo? esto no es brujería, esto es palabra yo no soy brujo, soy pastor nada más y a su nombre estamos entendiendo espiritual entonces, no se conforme con poco conocimiento entrénese cada mañana con diligencia porque su progreso espiritual depende de usted porque queda poco tiempo y no debemos rendirnos ahora tenemos que agarrar la rienda del caballito primero, no permita que se le predique un evangelio live o, escuche, o instantáneo y pero pastor, yo estoy en tu iglesia ¿por qué me decís eso? porque hay mucha gente que puede escuchar la radio y televisión y yo siempre le digo a usted que yo no soy sectario usted puede escuchar y todo lo que quiera y a veces le digo que hay uno por crónica que sale a la noche aparentemente, si Dios lo permite y no me cambia, por favor, Padre que me quede humo, que sea espectacular el que ve, el que escucha a ese predicador va a decir tiene razón el pastor Tomaseli simple de entender te pone los textos en pantalla simple, simple clarito, hermano, no tiene término medio le manda lo que tiene que mandar y punto ¿estás entendiendo? entonces, es fácil discernir cuando algo es bueno y tiene una iglesia, no sé quiero que le echar por algún lado no es muy... Rosario ¿eh? Rosario no, Rosario no, Rosario no, Rosario no, Rosario no, Rosario tengo otro amigo bastante bueno bueno y se nota cuando algo es digno cuando algo es que me me encanta el oído me encanta el oído porque te dice las cosas como son y a su nombre entonces preste atención no permita que se le predique un evangelio laico instantáneo como el café batido rápido y fructífero solo para el que lo predica porque a veces hay un evangelio rápido la y fructífero solo para mí me predico lo que me conviene para que deje un mando me predico que lo que me conviene lo que conviene para que la gente ponga ese no es un evangelio para todos ese es un evangelio personal la y rápido y trucho amén amén es verdad que me acomodo el texto a mi manera para hacer tocar los corazones y para hacerte sentir ay ¿entendió lo que digo? amén bueno ahora escuche o sea o sea habla mucho no dice nada y rápido entra a la recta final o sea pedir una forenda no es hablar ¿verdad? enseguida entramos a la recta final ¿cuál es la recta final? pedir dinero yo le llamo así yo viví muchas rectas finales me escuchaba miraba tres minutos de palabra ¡uh! ya echamos el hombre de plata ¿qué pasó? tanta necesidad tanto necesidad tanto debes ¿a cuántos tenéis que mantener? enseguida entraban a la recta final enseguida hablando de ofrendas en mi parecer el mensaje tiene que ser completo claro y muy entendible para que el pueblo crezca cada día más porque el pedir la ofrenda para mí es secundario porque la iglesia evangélica no es un lugar para comprar el milagro el milagro es gratis terminamos o llevar la placa a ver si tengo suerte ¿usted lo sabía de eso? hay gente que como no está entendiendo y no se le predica una palabra firme va a llevar una ofrenda y un diezmo a ver si tiene suerte lo tildó como la quinela como el prode como el azar yo lo escuché si voy capaz que voy ahí hace tanto que no voy voy a dejar una ofrendita ¿qué te crees que la iglesia es Pompeya que me deja una limosna? esto no es una limosna acá tenés que entender lo que es la ofrenda y lo que es un diezmo y lo que es una siembra punto y a su nombre estamos entendiendo entonces terminamos ya San Juan 1513 habíamos dicho llevar la plata a ver si tengo suerte esto no es religión y el Señor no acepta limosnas el Evangelio es relación con Dios no es religión no es rezar o repetir vanas repeticiones sino orar a Dios nuestro amigo fiel ¿quién? nuestro amigo fiel ¿quién? a ver si es verdad San Juan 1513 San Juan 1513 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y si el Señor me dio libertad de expresión me habló claro todo te es lícito no todo te conviene no me obliga a ofrendar no me obliga a diezmar no me obliga a sembrar ¿qué está pasando? la ofrenda es una dádiva voluntad y el diezmo es la ley es lo que Dios preparó el diezmo es la obediencia el 10% de la entrada económica y yo dije ¿pero por qué tengo que llevar mi plata? no es mía porque si el Señor me enferma no dije Satanás ni el viento ni el frío ni el agua ni nada ni el frío ni el moquito ni nada si el Señor me enferma me dice ahora vamos a ver cómo ganar la plata te voy a postrar entrenando intensiva 15 días después te levanto pero te voy a mostrar quién soy yo ahí vas a querer levantarte para dar el diezmo ¿sabes a cuántos postrados vi? íbamos a hablar y ahora yo escuchaba a los grandes ¿no? a los ancianos y miraba y decía ¿qué le pasa? ¿cómo puede ser que esta persona de repente ¿qué pasó? ¿qué falló? y todos hablaban y todos hablaban y uno salta un viejito y dice venga Dios me revela que esto no es para muerte esto es para que se manifieste la gloria de Dios este hombre en alguna falla anda y Dios Dios lo quiere zarandear esto es un plan de Dios quedó así al pasar los días los días iba a un dolor que se yo y yo escuchaba yo escuchaba yo quería aprender entonces viene el mismo viejito y dice ya hablé con él y le pregunté ¿en qué pecado te mandaste? no dice ¿y qué robaste? no tampoco ¿qué hiciste? y después cayó dice no yo no diezmé más porque él había dicho si yo no salgo a laburar nadie me da el plato de comida y esto mi esposa lo sabe bien de raíz bien de base quien lo dijo si yo no salgo a laburar y pongo el lomo venís a muerte sí para que sean mis testigos ¿te quedó? sí ¿lo conociste? sí bien por lo menos son mis testigos en la presencia de Dios porque hacete la boca y si alguno sabe eso fui y te voy y a su nombre entonces hace vos te haces el macho postrado y tuvo que entender que si Dios no le daba la salud él no podía parar el plato de comida ¿y por qué pasa eso? porque nosotros al reconocer a Cristo somos del plan de Dios y el plan de Dios de vida eterna también mientras que no lo lleves el plan de Dios es que tenés que ofrendar y tenés que diezmá ¿para qué estás en el plan de Dios? ¿saliste del redil? ¿saliste? si nadie te obliga él te dijo todo está ilícito para todo lo que conviene él no te obliga menos un pastor yo por lo menos no y a su no entonces cuidado a veces con los textos nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos puso la vida por nosotros y nos vamos a hacer el chancho rengo y darle a Dios lo que es de Dios dice dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César viene el agua en la maquinita camina vos pagas el agua que alguien te la va a pagar se va a hacer reír un tipo que no sé quien me contó que se enojó que caminaba tan fuerte agarró un masazo y lo rompió no camina más y después no sé viene a reparar todo y si no lo voy a seguir rompiendo loco al no tenerle a Dios no ya Dios va a suplir el que diezma va a tener para la maquinita del agua el que diezma va a tener para el medidor de gas el que diezma va a tener para suplir toda la necesidad conforme a mis riquezas en Cristo así que nunca tenga miedo usted pórtese bien yo me porto bien no sé la vez pasada no sé si está venido no sé qué pasa cuánto vino de gas no sé qué pasó acá no hablo del problema ese de treinta mil pesos que quedó caducó quedó cero no sé cuánto vino de luz no sé qué me dijo a ver tranquila tranquila vos haces buena letra y Dios va a suplir todo lo que gaste la iglesia tranquilamente no tengo ningún miedo y a su nombre entonces 15-13 termino y cuando la Biblia dice que se debe correr con honestidad también va para el que predica y eso tiene que ser con honestidad no buscando solo la renta final con atajos cuatro gritos y la búsqueda de una ofrenda estos son atajos en medio de un mensaje yo puedo tener atajos y cambio rotundamente voy guiado por la palabra por ejemplo y no me voy del tema pero ahí enfoco a la recta final y dije algo lindo que la gente empezó a aplaudir gloria y mando la siembra eso es truchado eso es usar a la gente ¿entienden? entonces a mí primera de Corintios 9 termino con esto hay un poquito más pero ya está a ver si buscamos primera de Corintios 9 creo que leímos algo pero 9 20 23 24 no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren pero uno solo se lleva el premio corred acá está el predicador acá entra el pueblo entra el inconsciente acá entramos todos el médico todo corred de tal manera que lo obtengáis falta que ponga abajo firmado Jesucristo que quiere decir por derecha correr de tal manera que lo obtengáis que bueno esta frase ¿no? amén así que todos pueden correr sí pero ¿cómo corremos? fraguando ¿eh? adulterando el evangelio la verdad o sea me dice correr de tal manera que lo obtengáis esto quiere decir o sea congregate con buenos deseos de corazón y con disciplina y el que predica que sea honestamente con sinceridad y transparencia en la palabra de Dios para que lo obtengáis primera de Corintios 9 24 en un fuerte aplauso señor se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó otro día ahora le voy a poner volver a predicar el final y a su nombre vamos a ponernos de pie antes de recibir sobre nada